Una joven de 21 años murió electrocutada en la comunidad Río Seco, esto es en la provincia de La Vega. Se trata de Heidi Soribel Suriel, quien según testigos se encontraba lavando y al tender una pieza de la ropa en un alambre que hacía contacto con corriente eléctrica, sufrió una descarga que le provocó la muerte. ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Estaba sola ella aquí en la casa a la hora de lo sucedido? Bueno, aparentemente estaba sola porque se había estado acompañada. Fue una femenina de 21 años de edad, la cual recibió de la descarga eléctrica en su vivienda. ¿Cuántas horas tenía, doctor, el cuerpo? Cuando llegué a lo que tenía como media hora, no acudimos ni una vez al lugar, acudimos a darle la asistencia a médico legal. La víctima trabajaba en la zona franca de La Vega. ¡Gracias! ¡Gracias!